¡Hola, hola chicos! ¡Que el Señor les bendiga! Me alegra mucho poder saludarlos una vez más. Sean bienvenidos a una nueva clase de... Desarrollo del lenguaje en el idioma materno. Y en nuestra clase anterior, en desarrollo del lenguaje en el idioma materno, conocimos una nueva consonante. A ver, ¿quién recuerda cuál es la consonante que conocimos en la clase anterior? ¿Cuál es el sonido de la consonante que conocimos en la clase anterior? ¡Muy bien! La consonante que conocimos en la clase anterior es... La consonante... Esta es la consonante... Su nombre es... Y su sonido es... Esta es la consonante... Mayúscula... Y esta es la consonante... Minúscula... Y algunas de las palabras que comienzan con F son... Foco... Foca... Fuego... Falda... Faro... Fideos... Fideos... Y... Flor... Y en nuestra clase del día de hoy conoceremos... Cómo se hacen los trazos de la consonante F... Tanto mayúscula como minúscula... Así que por favor... Presten mucha atención... Por acá tenemos a la consonante F... Tanto mayúscula como minúscula... Y vamos a comenzar por la consonante F... Mayúscula... La consonante F mayúscula está formada por tres líneas... Una línea vertical y dos líneas horizontales... La consonante F mayúscula nos ocupará dos cuadritos a lo largo y un cuadrito a lo ancho... En total solamente nos ocupará dos cuadritos... Para hacer la consonante F mayúscula... Debemos trazar primero una línea vertical desde arriba hacia abajo a lo largo de dos cuadritos... Luego debemos trazar en la parte de arriba una línea horizontal cortita a lo ancho de un cuadrito... Y por último debemos trazar otra línea horizontal cortita justo en medio de la línea vertical... Muy bien... Así que paso número uno para hacer la consonante F mayúscula... Trazar una línea vertical desde arriba hacia abajo a lo largo de dos cuadritos... Paso número dos... Paso número dos... Trazar en la parte de arriba una línea horizontal cortita a lo ancho de un cuadrito... Y paso número tres... Trazar en medio una línea horizontal cortita a lo ancho de un cuadrito... Muy bien... Y ahora la consonante F minúscula... La consonante F minúscula está formada por dos líneas... Una línea curva con forma de un bastón... Y una línea horizontal cortita... La consonante F minúscula nos ocupará dos cuadritos a lo largo y solamente uno a lo ancho... En total dos cuadritos... Y para hacer la consonante F minúscula debemos trazar primero la línea curva con forma de bastoncito... Y empezamos desde arriba desde el lado derecho y trazamos una pequeña línea curva que se va haciendo recta... Muy bien... A lo largo de dos cuadritos... Y luego trazamos en el centro una línea horizontal cortita a lo ancho de un cuadrito... Muy bien... Así que paso número uno para hacer la consonante F minúscula... Trazar una línea curva con forma de bastoncito... Y paso número dos... Trazar una línea horizontal cortita... Y así se hace la consonante F... Tanto mayúscula como minúscula... Y eso fue todo por hoy en la clase de desarrollo del lenguaje en el idioma materno... Volveré a saludarlos nuevamente a través de nuevos videos el día viernes... Hasta entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.